Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Yali Briones y bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy es 28 de febrero y mi niño está cumpliendo cuatro meses sopes. Así es. Ahorita estoy en el trabajo, pero estoy en el solecito porque tengo mucho frío, hace mucho frío. Entonces me traje una de cuello alto. Aquí en Monterrey estamos como a 14 grados, 14, 15 grados. Entonces está frío, está frío el aire. Pero bueno, voy a ir a mi área de trabajo y ahorita nos vemos. Hola, hola. Oigan, pues ya ha pasado mucho tiempo desde que grabé en la mañana. Ya ahorita estoy en el entrenamiento con Mauro, en el entrenamiento de fútbol. Yo me encargo de traerlo los lunes, en ocasiones mi esposo los miércoles. Y mi mamá se encarga de traerlos, de llevarlos al entrenamiento del básquet. Así es que aquí andamos. Mi mamá se quedó con Patricio, con Uriel y con Aldo. Este, y pues sí. Ahorita ya está ahí adentro. Y de aquí vamos a ir a comprarle el pastel a Uriel. Uriel hoy, como les dije en la mañana, él cumple cuatro meses. Y la tradición de la familia desde Aldo es comprarles un pastelito cada mes. A Aldo me acuerdo que era de que el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto mes un leticachito. Un leticachito. Pero después, después de los seis meses, le empezamos a comprar pastelitos más grandes. Y luego con Mauro, pues con más razón, pasteles normales, ¿verdad? Grandecitos. ¿Por qué? Porque ya comía Aldo, ya comía mi mamá, Esteban y yo. Y pues en ocasiones que van mis primas, mis tías. Y luego, pues con Patricio, con más razón. O sea, tenía que ser el pastel normal, ¿verdad? Grandecito. Porque pues ya comía Aldo y Mauro, ya se integraron ellos. Y ahora con Uriel, pues con más razón. Porque, pues, este, ahora come también Patricio. Entonces se van agregando a la lista. Se van agregando a la lista. Y pues, es padre, es padre. Este, se me hace divertido esa onda. De que, no soy de tomarles de que la sesión de fotos por mes. Pero sí el pastelito que no falte. Aunque sea uno sencillito, uno económico. Ahora, no tan acá. Pero sí este, pero que no falte el pastelito. Este, y pues sí. Entonces, de aquí, pues, nos vamos a ir a comprarles. Me voy a ir a comprarle el pastel a Uriel. Mi esposo quiere uno de tres leches. Entonces, pues vamos a ver cuál se antoja. A mí se ve, me estaba antojando el, el, uno que es de chocolate, que es de Nutella. Es de Nutella. Se me estaba antojando. A ver, a ver qué pasa. Este, y a mi esposo no le importa. Puede ser de frutas o así. Nos gustan mucho los pasteles de las delicias. Pero, como ando sola con Mauro y mi mamá se quedó con Uriel. Oye, ese Uriel está bien pesado. Pues no me quiero tardar mucho. Entonces, esta ocasión lo voy a comprar en la Leti. También están muy ricos. Pero nos gustan los de las delicias. Los de la Panyoli. No sé si es Panyoli o Panyoli. Y los de la Leti. Este, pero como la Leti está súper cerquita de mi casa. Pues yo creo que voy a llegar a una de esas. Y sí. Pero bueno. Este, ya llevo tres minutos hablando. En un ratito más nos vemos. Ok. Bye. ¿Cómo está mi DJ? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué son bello? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, mi amor. ¿Qué pasó?